Música 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 Eh... 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 Y? Arranca o no arranca? Eh... No Dale, ponelo! A mi me critican porque... Si chiquito! Mmm... Yo dicen que... Soy millonario y... Y veo Tele Sur Y hablo con ustedes y... Eh... Como el Buma Rodríguez que... Que... Que una vez me contó que... Que... Que saqueando Venezuela ese... Y un amigo ese había llevado 60 millones de dólares Yo no puedo creer Y eso... También lo juro Por mi viejita Gracias Que le respondiste Que le... Que le contesta Que era un ladrón Si señor, esa es la actitud Si? Y se lo digo ahora en la cara Como... Como... La mujer de Sabatín De... Ya la consumió toda De... De... De la tenista ¡Vamos! Que... Era la mujer de Carrillo Como... Como... Como se llamaba la... Fernando Carrillo Y Caterine Fulop Que se venga ese juguito Mi Jessy Uy es una pileta Caterine Fulop ¡Esto! ¡Vamos gente de América Latina! Dice... ¿Por qué Maradona Ayuda a Venezuela? ¿Por qué Maradona Va a ser... Eh... De zurda? Suele hacer declaraciones Cada vez que... Va a estrenar algún producto Cuando... Cuando... Equivoca el frasco Ajá Cuando... Cuando... Eh... Pone el frasco de la locura O cuando le... O cuando le pinta... Eh... El frasco... De la diva De cada tanto mejor no importa Lo que no voy a dejar... Que diga Caterine Fulop Ni el Puma Rodríguez... Que yo no puedo ayudar... A Venezuela No... Esos dos... A mi... No me mandan Me parece que... No tiene nivel Yo... Al Puma lo he visto... Muchas veces... Borracho diciendo muchas cosas... Y no lo conté La tengo clara... Muy clara... Cuando yo dije... Cuando yo dije... La pelota no... La pelota no se mancha Yo soy un soldado de... De Maduro... Eh... No lo dije... Por decir... No fue... No fue... No fue... No fue una frase... No fue una frase... Que esto quede bien claro... Porque si no nos defendemos entre nosotros... El... 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 El Chapulín... Colocado... No contaban con mi astucia... Cuba te da eso... Cuba te da... Te da... Te da la tranquilidad... De poder caminar... Te da... Te da la... Te da la... La oportunidad de... De... De estar... De estar con la gente... Fiesta... La 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 la... De... De... De sentir... La... La necesidad de la gente... Ella empezó a chinchonear un poco... Nada de eso le pasa a Macri... No puede caminar con la gente... No siente la necesidad de la gente... Macri no conoce el barro... Tengo miedo que termine muy mal esto... Macri no conoce el barro... Fue a la boca y dijo... Fango... Ay... Fango no... Barro... Lodo... Hijo... Hijo de mamá... Opa... Hijo de mamá... Hijo de mamá... Esto es barro... ¡Sacá la madre de ahí, carajo! Tierra y agua... Acá llovió ayer... ¿Ah, sí? Sí... ¿No te diste cuenta vos de eso? No... Lo que no puedo entender... De los argentinos... Es que lo... Lo sigan votando... Y nos siga hundiendo... Hola, sí, está Félix... No, estoy tristex...